Esta noche presentaremos la historia de una mujer que fue sobrecargo, corredora de bienes raíces, traductora, hasta llegar a ser conductora de noticias. Vivió una vez amenazada de muerte y picó piedra en todos lados, con tal de ganarse su muy merecido lugar en la televisión. Hoy, ella es la reina del rating, la reina del talk show, y su biografía parece extraída precisamente de uno de sus programas. Y es que así son estas cosas de la vida. Ella es Rocío Sánchez Azuara, que comparte esta noche con nosotros sus historias engarzadas. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Rocío Sánchez Azuara nació en Tamazunchale, en el corazón de la Huasteca Potosina, el 27 de junio de 1963. Fue la menor de los cinco hijos que tuvieron Don Gilberto y Doña Juana, quienes se dedicaban al comercio. Pero la niñez de Rocío dio un vuelco al morir su padre de cáncer cuando ella tenía tan solo 11 años. La situación económica en su casa se complicó y había que ayudar a su madre, por lo que apenas cumplidos los 15 años, Rocío se fue primero a estudiar a la Normal Superior en Tampico, Tamaulipas y luego a trabajar como maestra rural en la sierra de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde permaneció alrededor de un año. De ahí decidiría probar suerte en la Ciudad de México, donde ya vivían sus hermanos. Pero apenas cumplidos los 18 años, decidió casarse para formar su propia familia y dedicarse a ella. ¿Y cómo te casas a los 18 años? ¿Cómo por qué? ¿Qué pasó? Pues porque yo creo que buscando al papá o por soledad o por tonta, ¿me entiendes? ¿Te enamoraste? Sí, claro. Claro que me enamoré. Yo creo que me enamoré. ¿Tu primer hijo es productor de este matrimonio? Por supuesto, Jorge Arturo es hijo de ese matrimonio. El 23 de octubre de 1983 nació Jorge Arturo León Sánchez, el primer hijo de Rocío Sánchez Azuara, quien se convirtió en madre a los 20 años de edad. Para mí fue una experiencia nueva, por supuesto. Fue muy difícil porque es un niño muy grande, fue un niño muy grande. Era el primer embarazo, se me dio de todo flevitis, todo lo que termina con itis. Me puse como barril, subí como 30 kilos o 28 kilos. Horrible. ¿Y cómo fue tu primer año de maternidad? ¿Cómo lo recuerdas? Pues difícil, muy complicado porque además el papá se puso como medio loquito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le dio por tomar mucho. ¿Él era joven? Sí, tenía 25 años entonces. Me llevaba 5 años. ¿Eran muy jóvenes los dos? Muy jóvenes, muy jóvenes y bueno, yo supongo que él con ganas de hacer todavía muchísimas cosas y no atarse a una familia, ¿no? Y con un problema de alcohol en casa, cuando eres tan jovencita que no entiendes muy bien, ¿cómo lo viviste eso? Horrible, horrible, Mónica, porque además en mi casa no, no, vaya, mi papá yo no lo recuerdo más que tomarse una copita de whisky para la presión alta. No se fuma, no hay ese tipo de vicios, ¿me entiendes? Era como si me hubieran sacado de mi burbuja, donde yo era tan feliz, para enfrentarme al mundo cruel, al mundo real. ¿Sufriste mucho en ese matrimonio? Muchísimo, muchísimo. Yo frecuentaba la casa de ellos dos y con todo respeto pues yo notaba que algo ahí andaba un poco mal. Cuando Jorge Arturo tenía cuatro meses, tres meses de edad más o menos, evidentemente yo estaba abocada a su cuidado, ¿no? Esta persona llega ebrio y me agarra y me da de patadas y todo fue porque yo pregunté por qué una noche no llegó a dormir. Entonces evidentemente hablamos a la Cruz Verde, hablamos a todas las cruces habidas y por haber y el tipo no aparecía. Entonces yo le dije, ¿y dónde estabas? Eso fue todo lo que yo dije. Entonces me abrió la cesárea de un lado y lo que yo hice fue, fíjate, la ignorancia, ¿no? Y más que eso, la vergüenza. Yo tenía mucha vergüenza de decirle al ginecólogo, me pegaron. Y el doctor me dijo, ¿qué te pasó? Se me abrió la herida, ¿pero por qué se te abrió la herida? ¿Qué hiciste? Le dije, no, pues es que cargué una maceta. Ya sabes cómo me puso, ¿no? Después de este incidente, ¿al cuánto tiempo te separaste de tu marido? No, no lo volví a ver en mi vida. ¿Él nunca volvió a entrar a la casa? Jamás. Jamás. ¿Y nunca lo volviste a ver en tu vida? Jamás. Para mí se murió. Para mí se murió. Porque me faltó el respeto, porque pues acabó conmigo ese día, ¿no? Sí, pero había que divorciarse y hacer trámites. No, me divorcié, me divorcié. ¿A través de...? De edicto. De edicto. Me ayudó un abogado, porque yo no lo quería volver a ver en mi vida. Él no, se puso loco y te buscó y nada. Jamás. ¿Tampoco te buscó? Jamás. O sea, como si nunca hubieran existido el uno para el otro y no hubiera habido un hijo. Se lo tragó a la tierra, como lo oyes. Y yo creo que hizo muy bien. Ella lo que me decía es, bueno, si quieres conocerlo, adelante. Yo no me voy a entrometer, te puedo apoyar, pero jamás me nació. Realmente no lo necesite y, bueno, llega una edad donde el papá ya esté o no esté, ya te formaste. Entonces, afortunadamente tuve buenos ejemplos, digamos, para la figura paterna. Entonces, jamás lo necesite. Nunca pregunté mucho por él, realmente. Rocío tenía ahora que salir a trabajar para mantener a su hijo, que en ese momento se quedó al cuidado de su abuela, quien se lo llevó a vivir a la Huasteca, aunque visitaban a Rocío al menos una vez al mes. En un principio sí te duele un poco. Sí, a lo mejor te llega ese pensamiento de por qué los niños en la escuela tienen a su mamá y a su papá aquí y yo no. Pero mi abuela también fue, es mi mamá prácticamente. Es su mamá. Yo de hecho le digo que el trabajo que hizo mi mamá es grandioso. Y es un ejemplo muy grande. Nunca me faltó absolutamente nada. Y finalmente con mi mamá la relación es extraordinaria, a pesar de que no hemos tenido tantos tiempos para encontrarnos, sin problema. Y él me respeta y supongo que me quiere como mamá, pero más yo creo que me ve no como mamá, sino como su amigo, yo qué sé, ¿no? ¿Y cómo lo sientes tú eso? Padre. Es que, ay, claro, Moni, es que yo creo que en la vida tienes que respetar la decisión de cada quien. Exactamente. Entonces, las cosas se dieron así y yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento. Y cuando se dio la oportunidad para que él viniera conmigo, él no quiso venir conmigo. Y yo lo respeté. Claro, y con todo el dolor de tu corazón y como tú quieras, pero lo tienes que respetar. ¿Por qué no quise? La verdad es que es una respuesta que todavía no tengo. Pero me he quedado pensándolo. Yo creo que también era el cariño hacia mi abuela. No era que una pesara más que la otra parte, sino que de alguna manera yo veía a mi abuela ya como muy grande y sin echarme flores, pero creo que fue su motivo para seguir adelante muchos años. Entonces tenía esa responsabilidad de niño, ya la sentía. Y de alguna manera yo sabía que mi mamá, bueno, siempre se ha movido bien sola. Entonces, ahora que coinciden los tiempos, está perfecto. Estamos recuperando todo el tiempo perdido. Gracias a este sacrificio, Rocío pudo retomar sus estudios y lo hizo en la carrera de turismo, que aunque no terminó, sí le sirvió para descubrir una nueva vocación, viajar. Y que te metas de sobrecargo. Pero a ver, oye, ¿y así de fácil? No. Porque además, los aviones, por lo que me cuentas, pues no era algo muy común en tu vida. O sea, no es que no hubiera subida en aviones. En mi vida me había, bueno, me había subido una sola vez a los 13 años. Pues bueno, me fui informando, fui preguntando dónde tenía que hacer yo las requisiciones para poder tener el trabajo, fui pasando todos los exámenes y de repente se empantanó mi solicitud. Había demasiada gente queriendo entrar. Y yo en mi desesperación, porque oye, era o trabajaba y comía, porque si no, no había manera. Claro. Entonces dije, algo tengo que hacer. Paz Paredes se apellidaba el señor, no recuerdo exactamente el nombre, pero era el director de Aeroméxico, el que resolvía todo. Entonces yo ni tarda ni perezosa agarré un taxi, me fui a Reforma, pregunté dónde estaba en la oficina y le pregunté a la secretaria si estaba y me dijo, sí, pero está ocupado. Le dije, con permiso, agarré y me metí y le dije, oiga señor, yo necesito trabajo. ¿En serio? Así con el director de él. Te lo juro. Se quedó mudo y se me quedó viendo y me dijo, ¿y quién es usted? Yo soy una persona que quiere trabajar, yo necesito trabajar y mire, mi caso está así, 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 ya pasé todas las pruebas, no tengo ningún impedimento para entrar, nada más que su firma. Y me dio la firma. Y yo de verdad disfruté al máximo esa etapa de mi vida. Le abrió mucho la perspectiva del mundo, el trato con la gente, el entenderse con muchas mentalidades y siento que finalmente eso formó como un curso intensivo. La etapa de Rocío como sobrecargo duró cuatro años, pero en 1987 una desilusión amorosa la llevó a terminar enredada en otro fallido matrimonio. Tuve un novio guapérrimo. ¿En este trago? Pero claro, guapísimo el más. ¿Era piloto? Era piloto, era primer oficial. Bueno, tan perfecto, tan perfecto que no me casé con él. Y entonces conoces al que va a ser tu segundo marido. Sí, pero eso fue como revanche. ¿Por qué? Porque como yo estaba enamoradísima del piloto y el piloto, sí. O sea, terminaste con el piloto, te dolió tanto que de despecho te casaste con... Carlos Lara. Con Carlos Lara. Volverás por el verano... Carlos Lara en aquel entonces era integrante del famosísimo dueto de los ochentas Lara y Monarres, que por supuesto apantalló a la joven sobrecargo, que muy pronto se enamoró y se casó con este cantante que le ocultó siempre un detalle sobre su vida. Nos casamos a los cuatro meses de habernos conocido y resultó que el hombre estaba casado. Yo me entero que estaba casado, me enteré de una manera bastante extraña, ¿no? Y fue por recibos telefónicos. Porque claro, como yo estaba trabajando de sobrecargo de aviación, pues el hombre aprovechaba las ausencias para hacer sus rollos, ¿no? Para tener su otra casa. Exactamente. Y yo otra vez, de mensota, porque no puede haber otra palabra, yo creía absolutamente en todo lo que hacía. A mí se me decía como muy extraña su vida, pero tampoco era algo familiar. Pero decías, ay, es artista, hacían de ser. Exacto. Pero vaya, lo que sí te puedo decir es que yo, por ejemplo, a mucha gente conocidísima sin decirte nombres, yo las conocí por medio de él. Porque la que iba a las giras, a las presentaciones, a los palenques y a todos lados era yo. Y me presentaba como su esposa. Pero lo que sí, y ya después del paso del tiempo te das cuenta y te caen los veintes, es que no me dejaba hablar con nadie. Ni siquiera con Jesús Monarres. No me dejaba que yo sostuviera una conversación con nadie más. Obviamente porque yo me iba a enterar. La relación no lo daba, pero si lo hubiera dado, tampoco me gusta meterme en la vida de otra gente, ¿no? Creo que cada quien somos mayores y cada quien es responsable de sus cosas. Y no tenía por qué meterme yo a decirle nada. Sí, éramos amigos o somos amigos, pero no teníamos una relación, no nos frecuentábamos mucho. Terminando de cansar, yo me iba con mi familia o me hacía mis cosas y él con la suya. Rocío finalmente se enteró de la verdad en septiembre de 1987, cuando tenía cinco meses de embarazo de su segunda hija, lo que la había obligado a dejar su trabajo como sobrecargo. ¿Su familia, su otra familia? Claro, su real familia, porque él estaba casado con esa persona mucho antes que conmigo y tenía un hijo con esa familia. Entonces fue un shock porque yo estaba embarazada. Este, ya había bajado de vuelo porque obviamente ya no podía seguir volando. No, fue, mi vida dio un giro de 852 grados. Espantoso. Fue un golpe muy duro para ella, pero como dicen, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Y yo creo que de ahí despegó. Yo creo que hay un arrocío antes y un arrocío después de eso. ¿Y sabes qué hice yo? Nada. Yo no quise demandarlo por vigamia. Yo lo único que hice fue, lo que sí le prohibí, que se volviera a acercar a mí, ¿no? Que por su vida no se volviera a acercar a mí. Y nunca más lo hizo, afortunadamente. Lo intentó hacer, pero yo lo paré, ¿no? Y yo me fui a dar a luz a Veracruz. Y estuvimos ahí, con ella nada más, de la misma manera como estuvimos antes, ¿no? En mi caso de hermano, tienes que dejar de juzgar, tienes que renunciar a esa posibilidad. Uno no juzga. Uno tiene que estar al tanto de lo que puede hacer para que aquello salga adelante. Si de por sí muchas mujeres sufren esta depresión postparto, no me quiero imaginar lo que debe de haber sido la tuya, encontrándote otra vez sola, otra vez sola con un bebé recién nacido, con un hombre que te acabas de dar cuenta que te engañó de todas, todas. La debes de haber pasado muy mal. Horrible. Es la primera vez, la primera y única vez que me quise morir. La primera y única vez que me fui al malecón porque me quería aventar al mar. Yo no quería vivir. Yo no quería saber absolutamente nada de la vida. O sea, es que ¿sabes qué? Yo definitivamente no pertenezco a este planeta porque todo sale mal. Y obro de buena fe y resulta que me ve en la cara. Y no puede ser. Era demasiado dolor. Pero además, ver a la criatura tan chiquita y efectivamente saber que Jorge está con mi mamá, tener la responsabilidad de la niña. Yo no tenía un futuro, Mónica. Yo ya no podía hacer ni sobrecargo. No podía regresar a hacer sobrecargo. No, tenías que inventarte una vida de nada, de cero. A fuerza. Y con una niña chiquita y otro niño, era como, era una película de terror, ¿no? Pero esta película de terror muy pronto daría un giro radical y la primera en sorprenderse sería su protagonista. No se vayan, volvemos. Ciudades Nuevas fue un hitazo y para todos los que estuvimos trabajando en Ciudades Nuevas. Y entonces empezamos a desarrollar una muy buena dinámica al aire. Bueno, pues vamos a nuestra primera pausa comercial. Parece muy bien, pero no se vaya, no se mueva de su televisor, que enseguida regresamos con más de Ciudades Nuda, el noticiario que todo México ve. Teníamos que proteger a Rocío Sánchez Azuara, su programa era muy importante y sabíamos de que había amenazas de muerte en contra de ella. Me temblaban hasta las rodillas, porque si yo me muero no pasa nada, pero y mis hijos estaban muy chiquitos. A finales de los ochentas, Rocío Sánchez Azuara vivía quizás uno de los momentos más oscuros de su existencia. Estaba sola, con dos hijos que sacara adelante y todo parecía muy incierto. Pero una tarde, mientras veía la televisión local en Veracruz, pensó, ¿y por qué no pido trabajo de reportera? Y mi hermana se voltea y me dice, ¿de qué? De reportera, estarás loca, yo voy a aparecer ahí sentada. Yo no sabía ni lo que era cuadro, nada. Me dice, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque yo sé hablar muy bien. Hablo dos idiomas, hablo muy bien, tengo muy buen dominio, una locura. Fíjate lo que es, yo creo que la necesidad, yo qué sé. Entonces, lo mismo que hice en Aeroméxico, dije, a ver, la clave. Voy, me presento y ¿quién digo que soy? Yo no soy nadie. Pues voy, toqué, pregunté por el señor Mario Díaz, que en aquel entonces era el director de ahí, yo creo que sigue siéndolo. Me hicieron una prueba y me quedé. Y entra un noticiero, pues que era del mediodía y que lo veían solamente de algunas amas de casa y eso. Y yo le daba opinión acerca de eso, le decía, oye, Rocío, este programa como que no es para ti, pero bueno, es lo que hay. Rocío Sánchez Azuara inició su carrera en televisión dando los horóscopos en La Pasarela, un programa de noticias y entretenimiento muy famoso en el puerto de Veracruz. Después, le ofrecieron conducir el certamen Señorita Boca del Río y cuando Señorita México 1988 se celebró en Veracruz, fue convocada al equipo de conductores. Fue entonces que Televisa Chapultepec se fijó en ella y le ofreció trabajo en el sistema ECO como conductora de noticias. Y yo, bueno, me sentía como que me había descubierto, no sé, Hollywood, ¿no? Ahí vengo para acá, yo con mis dos morales y ahora sí que mi... Tu hija chiquita. Mi hija chiquita. Tu hijo mayor seguía viviendo con tu madre. Todavía. Y de pronto, tres meses y no me pagaban. Me quedé, tres meses trabajé para la empresa de gratis y me tuve que meter a hacer modelaje, extras, a vender zapatos, todo. Tú me preguntabas, oye, un viaje, yo te lo organizo. Yo aquí es agencia de viajes también, ¿no? Pero que también los zapatos, yo vendo zapatos. Hacia todo. Y en ese todo pronto se incluyó la televisión. Empezó a aparecer en diversos espacios informativos, en televisión por cable, entre 1989 y 1992. Y fue justo en esa época en la que Rocío luchaba por salir adelante y hacerse un nombre en los medios de comunicación. Que un antiguo admirador, a quien la conductora había conocido diez años antes en un bar, llamado José Luis Santiago, reapareció para conquistarla. Yo la vi en una discoteca, en un antro, la vi con otras personas. Y desde ahí me había gustado. Luego me la reencuentro, ¿no? Me la reencuentro dos o tres veces. Con una flor. Me dice, por favor, cásate conmigo. Eres la mujer que siempre soñó. Me recuerdo perfecto. Nunca me aceptó salir conmigo. O sea, yo la invitaba a salir y me dijo, no me voy a casar y no voy a salir contigo la primera vez. Y diez años después, me lo vuelvo a encontrar. Y mi amiga va, le dice, ¿cómo has estado? Y lo primero que le dice José Luis, le dice, Oye, sé que tu amiga se divorció. Dice, sí, está aquí al lado. Ah, y está sentada ahí. Entonces, desde ahí no me soltó. Y desde ahí empezamos una relación y nos casamos. Y la verdad es que yo fui muy feliz a su lado. Es el único matrimonio que yo reconozco. Y hubo un fruto, que es un fruto de un amor absoluto, ¿no? Que es José Luis Chico. Éramos un equipo exitoso, nos complementábamos. Pero Rocío es una mujer de mucho, mucho carácter, muy fuerte. Pero yo digo que íbamos bien. Yo estaba en lo mío. Y ella también. Nosotros nunca tuvimos problemas de viejas o de vicios o de tragos. Nosotros éramos una familia muy unida. 1992 fue un año de grandes noticias para Rocío. No solo porque el primero de octubre nació su tercer hijo, sino también porque el periodista Alfredo Domínguez Muro la invitó a integrarse a las filas de la entonces Televisora Estatal de México llamada Imevisión. Alfredo Domínguez Muro me dio la grandiosa oportunidad. Eternamente se la voy a vivir agradecida porque gracias a eso pude pagar renta, pude comer, pude hacer muchas cosas. Yo también le tengo que estar muy agradecido porque ella aceptó mi proyecto, aceptó las carencias que teníamos. Tenemos carencias muy fuertes. Aceptó lo poquito de dinero que había, pero era muy honesto en el sentido que esto es lo que hay, Rocío. Y sí le ayudabas con vales, con cosas. Sí traía sus problemas personales muy fuertes, pero ¿sabes qué? Ante la pantalla jamás lo reflejó. ¿Y entraste en medición haciendo qué? Siendo conductora de deportes. ¿Deportes? Te digo. No, hombre, si a mí me hubieran dicho ahí... ¿Y tú sabías algo de deportes? Nada. Deportes. Yo los hacía. Corría toda mi vida de deportes, pero... Pero en el momento que entraba Ecuador era mágica. Yo decía, esta pobrecita no sabe y yo quiero que se quede. Ojalá no se decepcione tan rápido. Porque yo sentía que tenía, perdóname que lo diga así, que tenía yo una joya y que estábamos haciendo un trancazo para la tele de deportes. Había muchos celos. Porque había conductores más preparados, más fogueados, que los 10 o 20 minutos que tenía Rocío en el noticiero, ellos sentían que era de ellos. Estamos hablando de una mujer guapa, una mujer atractiva, atractiva a la cámara, me refiero en ese aspecto, y que de pronto desplace a un comentarista de deportes, deportes, que sabe de deportes y que viene subiendo el escalón y que cree que los 5 minutos o los 10 minutos son muy importantes y que yo al director le decidiera que fuera Rocío, había muchos celos. ¿Y te sentías incómoda? Muy incómoda. Haciendo algo que no sabías hacer y que no era lo tuyo. Me sentía deshonesta. Sentía que no estaba siendo honesta conmigo misma y dijo, yo no sirvo para deportes, no tiene ni caso. Y yo le pedí mucho, mucho, muchos, en muchas ocasiones la oportunidad a Noticias y nunca se abrió esa puerta. Nunca se iba a ir a Noticias, porque Noticias iba a ser un éxito de inmediato, Rocío Sánchez Azuaga. Yo sabía que no le iban a dar la oportunidad. ¿Por qué? Porque la decisión la tomaba Pedro Ferriz de Conn. Si tú invitas a Pedro a un bautizo, él tiene que ser el niño, ¿no? Entonces preferí como que retirarme y seguir yo edecaneando y modelando y que me dejaba algo para comer. Yo estuve muchos, muchos años edecaneando con Ana Vinocur. Fíjate. Nos tocaba en el mismo grupo. Hacíamos las fotos y las publicidades de unas medicinas. No te voy a decir el nombre. Además, entonces, muchas veces, además de toda la campaña de publicidad, había congresos médicos en donde teníamos que llegar y, por ejemplo, recibir a los doctores, etcétera, y todo esto. Y bueno, ahí también, la que nos decía cómo y la que sabía cómo moverse era Rocío, y bueno, y esto es acá, y ustedes en su papel, etcétera, siempre fue muy maternal, siempre fue mamá, pollito de todos, pero siempre muy simpática. O sea, también tiene esta personalidad dicharachera. Pero entonces, en 1993, Inmevisión se convirtió en TV Azteca y las puertas de la pantalla chica volvieron a abrirse para Rocío Sánchez Azuara. La historia de la conductora de televisión más polémica y vistosa comenzaría a escribirse. Volvemos. Que le habían pagado a él para falsificar un pasaporte porque me habían mandado a asesinar. Y durante 30 días, pues, tuvieron mucho miedo. Rocío, pues, tenía guaruras, salía con dos carros, uno por delante y uno por detrás. Me amenazaron a mí y a mis hijos. Yo vi el video. El tipo estaba dando fe y testimonio con pelos y señales de todos mis movimientos. 1993 marcó un momento histórico para la televisión mexicana porque nació TV Azteca con una nueva propuesta y nuevos rostros, entre ellos, el de Rocío Sánchez Azuara. Yo fui acompañando a una amiga. O sea, fuiste a hacer un casting. Fui a hacer un casting. Acompañar a una amiga a hacer un casting. En la desesperación porque ya no podía leer el pronter, el floor manager, que sigue ahí, se llama Juan Carlos, fue floor manager de ustedes. Sí, sí, Charlie, claro. Charlie. Me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Me dice, pero es que yo no vengo a hacer el casting, no vengo ni preparada. Le digo, no te preocupes. Tú haz lo que yo te voy a decir. Me senté y lo hice de volada. Entonces me dijo Juan Carlos, óyeme bien lo que te voy a decir. Tengo muy buen ojo. Tú eres la que te vas a quedar y tu carrera va a llegar muy lejos. Además tienes esa cosa que nosotros vemos en la pantalla o a través de la pantalla. Tienes un ángel precioso. Proféticas palabras. Proféticas y benditas palabras porque de verdad se convirtió en decreto hasta que finalmente me quedé. Y me quedé en noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos con gusto en Meridiano, Billy Parker. Y Rocío Sánchez Azuara. Es un placer que nos acompañe. Déjame decirle que al año ocurren un millón doscientos mil accidentes automovilísticos que producen catorce mil muertes y ciento quince mil lesionados. Pasaba a las dos de la tarde en ese entonces. Estoy hablando del 94, 95, por ahí así. Veo cómo se va inclinando por el periodismo social. Se clava mucho en las historias humanas y nos permite a los que colaborábamos en ese entonces en los noticiarios a ver que tenía gran interés por la comunidad y va enrolándose en un perfil que hasta ahora creo que ha funcionado. Rocío trabajó como conductora de los noticiarios desde México Buenas Tardes y Meridiano, pero no fue sino hasta 1995 que el proyecto que había estado esperando cayó en sus manos y resultó ser por demás polémico. Su nombre, Ciudad Desnuda. Buenas noches, les habla Eduardo Blancas para invitarlos a recorrer un mundo de noticias insólitas sin salir de casa. Yo soy Rocío Sánchez Azuara, bienvenidos a Ciudad Desnuda, el programa que lo dice primero para que nadie se lo cuente. Ciudad Desnuda fue un hitazo y para todos los que estuvimos trabajando en Ciudad Desnuda. Que surgieron una enorme cantidad de talentos, talentos que tienen hoy programas y funciones muy importantes en la televisión mexicana. Por supuesto, Rocío Sánchez Azuara, Eduardo Blancas, que eran los conductores. Y entonces empezamos a desarrollar una muy buena dinámica al aire. Poco a poco se fueron complementando. Ella era la chava aventada y él el reportero experimentado. Y luego se convirtieron como en uno mismo. Y esa fue una fórmula que a la gente le gustó mucho. Ella, su papel no nada más es de conducción, sino llegaba también a formar los programas, a decidir, a jerarquizar. O sea, este interés que tiene por el periodismo se hace más patente en la búsqueda de la información, en las historias humanas. Tú veías entrar a Rocío, con el guión ya maquillada, lista, y cuando se sentaba de pronto se convertía en una fiera, ¿no? Eso ya rayó en el colmo. Oiga, cuando menos unos señalamientos para que la gente no se vaya por ahí. Se puede matar a alguien. Y mira, hay gente que tal parecen escoltados por un pelotón de ángeles de la guarda. Y si no, ¿cómo podríamos explicarnos que sobrevivan a tantos peligros? Gustavo Castillo, señores, nos narra un ejemplo más que elocuente. Por supuesto que se convirtió en la gran diversidad desnuda, pero, pues no sé, era problemática a veces para buscar el vestuario y todo. Tenía ya ciertas exigencias que no son normales en noticias. Sin embargo, yo creo que nunca rebasó los límites de lo razonable para alguien que se estaba convirtiendo en una estrella. Éramos un súper equipo. Fue el parteaguas de muchos otros programas. Dolor de cabeza de muchos otros, de la competencia sobre todo. El pico de los ratings se fue al cielo en cosa de unas cuantas semanas. No lo esperábamos tan rápido. Yo creo que el 98% de la población nos veía. Nos veía de verdad. Íbamos a cualquier lugar de la República Mexicana y te digo, éramos como los héroes. Además de que eran historias que son las historias que suceden en la calle. O sea, no estábamos inventando nada. No estábamos exagerando nada. Hubo gente que se espantó, pero quizás era más por... porque no comprendían la necesidad de comunicación que ya estaba teniendo México. Porque lo que nosotros tratábamos de hacer es simplemente decir las verdades, lo que estaba faltando, lo que podíamos hacer como sociedad con todas las de la ley, con todos los argumentos posibles y aún así terminaban diciendo que nuestro programa era una porquería, ¿no? O que lo que estábamos haciendo era solamente escandalizar y sacar lo peor de México, ¿no? Espérame tantito. Los amenazaron precisamente porque es un video, una cámara se pone en la colonia Doctores, en la colonia Buenos Aires, donde robaban autopartes. Entonces, la gente de la Buenos Aires, la gente de la Doctores, amenaza a Rocío Sánchez Azuara o gente de Tepito, gente no sé de dónde, pero la amenazan de muerte, le mandan cartas y le dicen que la van a matar. Fue una persona a denunciar en Televisión Azteca que le habían pagado a él para falsificar un pasaporte porque me habían mandado a asesinar. Entonces, él estaba haciendo un pasaporte para alguien que tenía que salir después de que me matara. Esa noticia la recibe, creo, Sergio Sarmiento y yo me puse a llorar y me dijo Sergio, que vaya, mis respetos para el Señor, le aprendí muchísimo. Me dijo, ¿es en serio? ¿Eso es lo que te va a hacer bajar la guardia? Porque yo me quería retirar. Que me amenazaron a mí y a mis hijos. Yo vi el video. El tipo estaba dando fe y testimonio con pelos y señales de todos mis movimientos. Me temblaban hasta las rodillas porque si yo me muero no pasa nada, pero mis hijos estaban muy chiquitos. Teníamos que proteger a Rocío Sánchez Azuara. Su programa era muy importante y sabíamos que había amenazas de muerte en contra de ella, de manera que también se tuvo que someter a una protección. Y el Departamento de Seguridad de la empresa se hizo cargo de, en primer lugar, analizar la seriedad de la amenaza. nunca puedes estar 100% seguro y dos, de diseñar toda una estrategia de seguridad para Rocío. Y durante 30 días tuvimos mucho miedo. Rocío, pues tenía huaduras, salía con dos carros, uno por delante y uno por detrás. ¿Qué decía tu marido? ¿Qué dijo tu marido cuando supo de esta amenaza y cuando supo de la existencia este video y toda esta situación de seguridad en la que pronto se vieron involucrados todos? Pues estaba también sacado de onda, ¿no? Muy, nuestra vida era mucho más simple que eso. Entonces, nos cambió todo a todos. A mí me lo dijo, la situación está de esta forma y sí fue shockeante, fue como, ¿qué pasa acá? Mi hijo chiquito, José Luis, me decía, fue otro de los motivos por los que me fui a Estados Unidos. porque mi hijo chiquito lloraba y decía que no se quería subir al camión, al camión pesado, porque era una camioneta blindada, que él no se quería subir a ese camión pesado, que él quería irse con su papi en el carrito, bla, 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 en la vida que nosotros teníamos y mis hijos no conocían otra vida que no fuera una jaula. De acuerdo que traer escolta era como algo raro, o sea, ir al baño y que te acompañaran ir a cualquier lado y que estuviera a la escolta no es así como de fantasía, es medio desagradable. Pero de alguna manera pues entendimos que era el precio, ¿no? Y él por supuesto que me dijo, creo que no tienes ninguna necesidad de estar viviendo una vida que no te gusta y que no pediste, porque por aquí no era la cosa, ¿no? Entonces yo entiendo que sientes mucha pasión por tu trabajo, pero también sé lo que sientes por tu familia, así que yo te apoyo en lo que tú quieres hacer. Si tú te quieres retirar, ¿por qué te quedaste? Porque creo que hay que darle, alguien tiene que dar la cara, ¿no? Y yo creo que yo ya sufrí suficiente y ya pasé por suficiente como para no ser yo quien la dé. Por eso me quedé, porque creo que si yo me hubiera retirado, hubiera como que entregado las armas, era una manera de rendirme ante algo que yo no quería rendirme. Pero te habían llenado de miedo. Sí, sí tuve miedo, mucho miedo. Y al final entendí que el miedo, y lo digo constantemente, el miedo te paraliza, el miedo no te sirve de nada. Nunca la vi desfallecer, la vi con miedo, claro, por supuesto, ¿no? Pero nunca la escuché decir que tirara la toalla, creo que al contrario. A pesar de las amenazas que había recibido, Rocío estaba dispuesta a continuar con su trabajo en Ciudad Desnuda hasta las últimas consecuencias, pero la presión ejercida por ciertas instancias gubernamentales en aquel momento sobre el perfil y contenidos de la emisión hicieron que la televisora decidiera retirarlo del aire, lo que sucedió el 14 de noviembre de 1997, luego de permanecer dos años con ratings históricos para la televisión mexicana. Termina por la petición de uno de los gobernantes de aquel entonces, porque aparentemente era un programa demasiado agresivo que sacaba lo peor del país, cosa que repito, yo no lo veo así, yo creo que había muchas cosas positivas del programa y lo único que nosotros queríamos presentar era mejorar lo que estaban mal haciendo las autoridades. El presidente Cedillo dijo que programas como Ciudad Desnuda hacían alegoría de la violencia y entonces instó a las dos televisoras, tú aztecas saca el tuyo del aire y tú televisa saca el tuyo del aire. Hubo un acuerdo entre las dos televisoras para retirar los programas de Nota Roja. Yo no estaba de acuerdo con la decisión de la empresa, que me parecía que era importante que cubriéramos los temas de seguridad, los temas de crimen porque era lo que más le interesaba a la gente y esto lo demostraba el rating, una conferencia de prensa en que se anunció esta decisión y dije, bueno, pero pues yo también soy mexicano y tengo hijos y como me dicen que están convencidos de que los programas de Nota Roja son los que provocan la delincuencia, pues lo bueno es que sacaremos el programa del aire y ya no habrá delincuencia en México y entonces estoy muy satisfecho. Yo no sé por qué alguien se molestó con ese comentario. ¿Y qué fue para ti cuando te avisaron se va del aire Ciudad Desnuda? Lágrimas, frustración, me sentí coartada en mi libertad de expresión. Fue como como perder un hijo, fue como perder algo muy importante de ti, con lo cual trabajamos abrazo partido. Señores y señores, Ciudad Desnuda se va con la cara en alto y siendo el coloso de la noticia urbana. Queremos agradecer a todos ustedes quienes nos permitieron entrar a sus corazones y compartir tanto sus penas como sus alegrías durante más de dos años de transmisiones. Ustedes también se quedan en el corazón de esta gran familia a la cual pertenecemos orgullosamente. TV Azteca, soy Rocío Sánchez Azuara. Pero para julio de 1998, Rocío ya estaba de vuelta en la pantalla con una nueva propuesta, Visión Urbana, pero la emisión fue cancelada poco antes de cumplir su primer aniversario. Aún así, la conductora no quitó el dedo del renglón y cinco meses después, el 8 de noviembre de 1999, estrenó el programa que marcaría su carrera como la más importante conductora de talk shows de México, Cosas de la Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer poder compartir con todos ustedes el inicio de este nuevo programa de Televisión Azteca, Cosas de la Vida, en donde todos los días hablaremos de situaciones de la vida cotidiana tal y como le suceden a usted, a mí, a cualquiera. Es muy importante que le comente que en este espacio no pretendemos juzgar a nadie, todo lo contrario, lo único que pretendemos es ayudar a resolver nuestros propios problemas. Es por ello que contaremos en el estudio con panelistas, invitados especiales que nos ayudarán desde sus puntos de vista profesionales a resolver el conflicto que aquí se presenta. Cuando empezó este tipo de trabajo para su carrera se fue dando cuenta que tenía que abrirse a otro camino que era muy distinto al de las noticias, ¿no? Tenía obviamente que sacar un poquito más de su personalidad y enseñarle al público lo que ya es y así fue. ¿Te preparaste de alguna manera? Jamás. Nunca. Nunca he visto un programa completo de nadie, ni de Oprah, ni de Cristina, de nadie. Yo sabía lo que era un talk show porque recuerdo a Nino Canún, pero tampoco lo vi así completo. Yo me dejé llevar, me dejé llevar, como toda la vida. ¿Te gustaba lo que estabas haciendo? Mucho. Así fue, o sea, Rocío fue creciendo, creciendo, creciendo y bueno, así creció ella y creció el programa, o sea, la verdad que fue de la par totalmente. Pero en esta ocasión, la competencia en la televisión no dejaría sola a Rocío Sánchez Azuara y de inmediato quisieron imitar el formato para enfrentar a la conductora con otros personajes no menos queridos y populares que ella. Nace hasta en las mejores familias, ponen a Carmen Salinas, ponen a Fernanda Familiar, respetabilísima comunicadora que también sale al quite cuando se lo piden. O sea, mi respeto si me quito el sombrero con cualquiera de ellas, ¿no? Inclusive fui a una obra de aventurera y este... Carmen Salinas se paró y me aplaudió y dijo que yo y que mi trabajo... No, yo no tengo nada que decir de ellos. De lo que sí es del formato, porque se trató, como lo hicieron con Ciudad Desnuda, de prostituir el género de talk show, ¿no? ¡Regresamos a su programa! ¡Hasta en las mejores familias! ¿Qué programón el de ahora? De veras, y además una de broncas aquí porque la señora que no quiere que don Pedro lleve a vivir a sus dos hijos a la casa porque ya están solos la esposa... Bueno, no era su esposa, fue su pareja durante muchos años y esa mujer le dio cuatro hijos. Más que hacer un talk show, era una burla del talk show. Después pusieron a Laura, después pusieron a Marta Susana, para... Todos fueron competencias, ¿no? Pero la verdad que el gusto del público, como dicen, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y eso fue lo que pasó con este formato y con este programa. Profesionalmente, Rocío Sánchez Azuara estaba en su punto más alto. Sin embargo, en el año 2000, la vida la volvió a poner a prueba cuando su hija, Daniela, de apenas 12 años, fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune crónica que suele atacar el sistema nervioso, el hígado, los pulmones, los riñones, la piel, los vasos sanguíneos, las articulaciones y el aparato reproductor. Una enfermedad terrible llamada lupus. Cuando le ocurre el primer ataque, se podría decir, yo me enteré automáticamente porque llamaron a la casa, Daniela está muy mal, no sabemos qué tiene, no sabíamos, bueno, nadie sabía qué tenía. Al principio no sabían ni qué eran los doctores, fueron muchos meses en el hospital de venir y de que púrpura, que leucemia, hasta nos ofrecieron de Teva Azteca, el señor Salinas mandaron a Estados Unidos, o sea, gracias a Teva Azteca que también nos apoyó en esos momentos tan difíciles, hasta que dieron que era lupus, lo que pasa es que es un lupus súper, súper agresivo. ¿Qué es lupus? Lupus es lobo en latín y es, pues es una desgracia, quien lo tiene es una desgracia y lupus para mí ha sido el reto más grande que Dios me ha dado. ¿Qué edad tenía tu hija cuando? No quisiera hablar del tema porque yo no tengo empacho en poder hablarles de ese padecimiento, Moni, pero Daniela me pidió hace tiempo que no habláramos más de algo que le que le hace sufrir tanto, ¿no? Y bueno, yo lo quiero respetar porque porque es su vida, ¿no? Y porque al final la más afectada es ella. Así es. Independientemente de lo que a mí me pueda doler porque es como como vivir con un alcohólico, es ir un día a la vez. Las personas que trabajan conmigo desde hace muchos años y que me conocen timbra el teléfono y es Daniela y, o sea, es por lo único que yo puedo dejar de trabajar, Moni. Yo lo sé. Por lo único. Yo lo sé y me atrevo a tocar el tema, te voy a decir por qué. Porque y lo vamos a tocar hasta donde tú lo digas. Yo seré la primera en respetar y sobre todo en respetar lo que tu hija quiera y lo que a tu hija le haga sentir bien y en paz. Pero yo tengo muchos años de conocerte, muchos. Los mismos años que tengo de verte trabajar incansablemente, los mismos años que tengo de verte luchar como una guerrera y enfrentar con una dignidad y con una voluntad el padecimiento de tu hija que es realmente sorprendente y pienso como mamá también que soy. El ejemplo que representas para muchísimas mamás que están en tus zapatos. Por eso me atrevo a tocar el tema. Yo sé lo que es sufrimiento, yo sé lo que es estar peregrinando en los hospitales. Es algo bien difícil. Mi hija, no sabes cómo me duele, Daniela, porque yo creo que ha sido la más golpeada de mis hijas. Le tocó vivir de todo pero mal. Daniela durante los cuatro primeros años de su vida no tuvo un vestido nuevo, porque yo no se lo podía dar. No tuvo cuna, no tuvo muchas cosas y encima cuando tiene 12 años debuta con esta cosa dijo, ¿qué está pasando? Seis meses en hospital porque no la regresaban y luego le daba convulsiones porque le tocó el cerebro fue una cosa fuertísima. Pero cuando te dicen que no hay cura y que hay que ver cómo se va a atender y que no hay cura y que es una enfermedad de latidas y que hemos llevado tres años quimios y que luego que haya quimios no y que nueva medicina y que un día está bien y al otro día cambia la situación y llevamos diez años con eso. Si alguien viniera hoy y me dijera ¿cuál es tu deseo y qué darías a cambio? Yo daría todo lo que soy Mónica y daría mi vida porque mi hija pueda ser feliz porque mi hija pueda desarrollarse ser una mujer tener una familia tener una vida no la ha tenido nunca la ha tenido me siento responsable porque yo luché por su vida cuando yo estaba embarazada pasando por todo este tipo de situaciones por todo el problema del matrimonio y de lo que de la bigamia que yo estaba viviendo yo estuve a punto de perderla y yo la agarré estuve en el hospital estuve luchando por su vida y luchando por la mía y de alguna manera me siento responsable porque digo Dios mío a lo mejor Dios no quería que ella viniera y yo la estuve sosteniendo y por eso es que se derivó todo esto pero a la vez digo Dios mío yo no me pude yo no me pude haber perdido jamás de vivir con un ángel como el que tengo tú no tienes idea lo que esa niña significa para mí es la ves frágil es más fuerte que yo es muy envalentonada con la vida es una persona llena de amor está impregnada de paz yo creo que tú no puedes sentirte responsable de nada más que de ser una madre amorosa cuidadosa de lo que sí te puedes sentir responsable también es de todos los momentos felices que seguramente también ha tenido tu hija de esos tú eres responsable muchos tú lo sabes muy bien pues sí el diagnóstico de lupus de su hija sería sólo el inicio de una racha muy complicada en la vida de la conductora que inició justo en esa época pero que Rocío Sánchez Azuara enfrentaría una vez más con la enorme valentía que la caracteriza esto la próxima semana ¿por qué se divorciaron? porque agarramos caminos distintos Moni sí aquí el problema es que el éxito destruye más familias que el fracaso sé que tuviste un problema de salud ¿qué pasó? afortunadamente nada fue una depresión profunda ya se le estaban acabando sus ahorros se le estaba terminando su contrato cuando empecé a ver las grabaciones como ella se portaba adelante las cámaras como como ella lidiaba con el equipo de producción y todo eso me encantó pasábamos mucho tiempo juntos encerrados en el foro la primera vez que yo veo a Marcos fue para que me pidiera la mano de mi mamá realmente dije bueno es el momento que Rocío pueda volver a la televisión porque ahí hay un lugar vacante para que ella lo vuelva a ocupar ¿qué opinión te merece Laura Buso? sin comentarios nefasta pues ya no fue sin comentarios no fue no es no es